Julio Abascal González es catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad del País Vasco. Ha sido galardonado recientemente con el premio José García Santes Mases a la trayectoria profesional, concedido por la Sociedad Científica Informática de España y la Fundación BBVA. El jurado ha destacado su labor pionera en el ámbito de la interacción persona-ordenador, especialmente en accesibilidad, persiguiendo que la informática garantice la integración en el ámbito digital de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas. En este capítulo de Blink, Julio Abascal nos cuenta en primera persona su trayectoria, en qué consiste la tecnología asistencial y el papel que debe jugar la informática a la hora de garantizar la integración de personas con capacidades físicas, sensoriales y cognitivas. Mi nombre es Reyes Pariente. ¡Comenzamos! Julio Abascal, bienvenido a Blink. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Por comenzar, ¿cómo nació tu vocación por la informática? Bueno, yo estudié ciencias físicas en la especialidad electrónica. A finales de los 70 trabajábamos con los microprocesadores, que eran entonces novedosos, era el hardware más disponible en aquel momento. Y es la época en la que se crearon las primeras facultades de informática. Entonces, pues a mí me contrataron en el área de hardware, lo que se conoce como arquitectura y tecnología de computadores. Y a partir de ahí, pues entré en un laboratorio con otros dos compañeros, Luis Gardeaz Zaval y Agustín Arroba Rena, y montamos un laboratorio de diseño hardware. Y por ir centrando el tema, ¿con qué problemas se encuentran las personas con discapacidad en lo que respecta a la accesibilidad? Las personas con discapacidad es un término muy general que engloba a personas con muchísimas características, con características muy diferentes y con necesidades muy diferentes. Normalmente se clasifican como discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas y a veces pues existen combinaciones de estas discapacidades también. Entonces, en principio, las barreras que se encuentran tienen que ver con las limitaciones que tienen. Por ejemplo, si tienen limitaciones físicas para realizar movimientos con las manos, pues no pueden usar un teclado normal. Hay que hacer un teclado especial para ellas. Si tienen problemas sensoriales, principalmente discapacidades de la visión o del oído, pues necesitan también recursos especiales. Las discapacidades cognitivas son otro mundo también muy amplio con diferentes tipos de afectaciones, pero que influye más, tiene mucho más ámbito del que pensamos, porque al fin y al cabo la cognición es algo muy variable y todos en alguna manera estamos muchas veces afectados por la dificultad de interacción con el ordenador debido a la dificultad de comprensión o de manejo de los conceptos que hay ahí. Por lo tanto, las barreras que se encuentran las personas son muy diferentes y eso también hace que tengamos que diseñar una tecnología que sea muy adaptable a cada una de las personas que está utilizando o que quiere utilizar el ordenador. En este sentido, Julio, de acuerdo con lo que estás comentando, ¿qué papel debe jugar la informática a la hora de garantizar esta integración de la que hablabas, de personas con capacidades físicas, sensoriales, cognitivas? Y al hilo de esto, ¿qué es la tecnología asistencial? Las personas con discapacidad, a partir de mediados del siglo pasado, empezaron un proceso de emancipación, de lucha por su integración social y empezaron a pedir que respetaran sus derechos como personas y a poder participar en la sociedad. En muchos casos esto se visualizó como el derecho a que las rías de ruedas pudieran entrar en todos los locales, en que existieran rampas para las aceras, etcétera, en que hubiera las señales adecuadas para que las personas ciegas pudieran manejarse y navegar sin peligro por el espacio. Pero además, a finales del siglo pasado empezó el boom de los ordenadores personales y nos dimos cuenta, bueno, en muchos sitios se dieron cuenta de que el ordenador podría ser también una ayuda para las personas con discapacidad porque les permitían hacer cosas que de otra manera no podrían hacer. Luego más adelante comentaremos algunos detalles. Pero que al mismo tiempo los ordenadores presentaban barreras importantes. En ese aspecto, la tecnología asistencial es la tecnología que permite a las personas con discapacidad utilizar los recursos que utilizan el resto de las personas. Es decir, si yo quiero utilizar un ordenador directamente se puede usar el teclado, ver la pantalla, etcétera. Si tengo una discapacidad pues posiblemente no pueda usar ese teclado. Entonces, la tecnología asistencial es aquella tecnología que me permite desarrollar teclados especiales para que una persona con una discapacidad específica pueda usar el ordenador. Por ejemplo, si es una persona que no ve que pueda usar un teclado braille, si es una persona que tiene dificultades de movimientos en las manos, pues que pueda utilizar algún tipo de joystick o comunicación por la mirada con el ordenador. Cosas de ese estilo. Y como se ve, es algo muy dependiente de las características de cada persona. En concreto, el comienzo de tu trayectoria en este campo fue con un caso de una niña con parálisis cerebral. ¿No es así? Cuéntanos cómo fue y a partir de ahí qué ocurrió. Como he comentado antes, nosotros trabajábamos en un laboratorio de diseño hardware y de Aspace nos pidieron a ver si podíamos desarrollar un comunicador para una niña con parálisis cerebral. No podía comunicarse a través de la voz. Esto es un área que estaba a finales del siglo pasado empezando, que es la comunicación aumentativa y alternativa. Son técnicas en general que permiten a las personas, sin posibilidades de comunicarse a través de la voz, utilizar técnicas alternativas para comunicarse, que pueden ser desde gestos hasta dispositivos. Nuestro área, por supuesto, era de dispositivos. Entonces existían ya comunicadores de este estilo que permitían que a través del uso de algún tipo de entrada, pues teclado, joystick o lo que fuera, se iban generando mensajes que aparecían en una pantalla y así la persona podía decir lo que quería. Existían, como digo, en el mercado ya algunos de estos comunicadores, pero eran muy caros. Eran importados de Estados Unidos y resultaban enormemente caros. Entonces desarrollamos uno y nos dimos cuenta entonces de que entraba dentro de nuestra área de trabajo y al mismo tiempo nos permitía colaborar en un entorno en el que también aparecía el usuario. Me aparecía la persona y nos interesó muchísimo. A partir de ahí empezamos a estudiar las necesidades de las personas con discapacidad y empezamos a realizar otro tipo de desarrollos, otro tipo de colaboraciones con diferentes asociaciones de personas con discapacidad y con usuarios en concreto. Y a partir de ahí ya no hemos parado de colaborar en esta área. Pues me parece estupendo. Háblanos del laboratorio de interacción persona-computador para necesidades especiales que lideras. ¿A qué os dedicáis exactamente? Al principio nosotros desarrollábamos tecnología asistencial, es decir, tecnología específica para una persona para que pudiera usar un ordenador. Incluso al principio nosotros mismos desarrollábamos ese ordenador. Con la aparición de los ordenadores personales vimos que era bastante mejor dar acceso al ordenador comercial normal que desarrollar un ordenador para cada persona que es muy caro y muy lento. Pero seguía haciendo falta la tecnología asistencial para que esa persona pudiera usar ese ordenador específico. Entonces nos dimos cuenta de que la interacción con el ordenador tenía ya un área de reciente creación que era llamada en inglés Human Computer Interaction. En castellano llamamos interacción persona-ordenador o interacción persona-computador. Y ese área ya había creado metodologías, teorías y aplicaciones que permitían estudiar la interacción. Nosotros tuvimos la suerte de estar ahí en el momento en que esta área estaba floreciendo y participar en este desarrollo. Para ello creamos el laboratorio de interacción persona-computador y nuestro apellido para necesidades especiales tiene que ver con que las técnicas que nosotros íbamos desarrollando se aplicaban especialmente en el ámbito de las personas con discapacidad en una visión muy amplia. Por lo tanto, no solo era para personas con discapacidad, sino para personas con necesidades especiales y personas mayores también. Por eso quedó el título así. Y claro, en este laboratorio lo que hacíamos era aprender y generar nuevas metodologías en el área de la interacción persona-computador y al mismo tiempo aplicarlas en el área de ayudas a las personas con discapacidad. Y ahí nos vimos obligados a utilizar tecnologías que en principio no estaban dentro de nuestro contexto, pero que eran necesarias. Por ejemplo, robótica, tecnología web, cosas de las que no partíamos, pero que al final se requerían para lo que queríamos hacer. ¿Nos puedes dar algún ejemplo concreto de lo que habéis realizado? Empezamos haciendo comunicadores para personas que no podían comunicarse a través de la voz. Eran pequeños ordenadores portátiles que se manejaban con algún tipo de entrada especial, como pulsando un botón, y generaban entonces un texto que era lo que esa persona quería comunicar, que salía o escrito por la pantalla o hablado en voz. También nos interesamos mucho, a través de la colaboración con la Universidad de Sevilla, en sillas de ruedas inteligentes, que es hacer que la silla de ruedas tome una participación activa basándose en los robots móviles, de tal manera que la persona no necesita dirigirla continuamente. Se le dan unas órdenes y la silla de ruedas te lleva al sitio. Esta tecnología es muy interesante porque, en principio, la robótica ya ha desarrollado suficiente conocimiento para hacer robots móviles autónomos, por tanto, la silla de ruedas autónoma es, digamos, entre comillas, muy fácil de realizar, además en un ambiente seguro, etc. El problema es cuando en la silla de ruedas va una persona, hay dos decisiones, hay dos entes que tienen que colaborar a la persona, que tiene unos objetivos, y la silla, que tiene a veces otros objetivos y no siempre coinciden. Quiero decir, si uno va en una silla de ruedas inteligente porque le dice, quiero ir a la biblioteca, pero por el camino decide, cambia de idea o se encuentra con un amigo o tal, tiene que existir la posibilidad de que la persona ponga su deseo por encima de la programación de la silla de ruedas. Entonces, esa interacción entre dos entes con capacidad de decisión es muy interesante y es lo que le hacía específico al trabajo que hacíamos por encima de lo que ya se estaba haciendo en robótica. Otra área en la que hemos estado trabajando también es en la computación emocional, que permite que los mensajes que se generan a través de los comunicadores no sean mensajes fríos, pura lectura de un texto, sino que transmitan algo de emoción cuando el usuario quiere transmitirla. Y una de las áreas que más tiempo nos ha llevado, a la que más tiempo hemos dedicado, es la tecnología web. Evidentemente, la web en este momento es una de las áreas que permiten a las personas con discapacidad mayor autonomía. Una persona con discapacidad puede a través de la web realizar trámites con la administración, puede recibir información, puede incluso trabajar o acceder al ocio. Entonces, el problema es que la web tiene que tener accesibilidad. Para esto, hay una institución, WWI, que es una de las partes del consorcio mundial de la web, que durante varios años ha trabajado para generar pautas de accesibilidad a la web. De tal manera que si el diseñador de páginas web o de sitios web sigue esas pautas, la página web es accesible a todo tipo de personas que dispongan de la tecnología asistencial necesaria. Entonces, en este momento, digamos que el problema de accesibilidad a la web estaría solucionado si todo el mundo que diseña siguiera las pautas de accesibilidad. Sin embargo, hay dos formas. Uno, que a pesar de que esas pautas son conocidas, no se aplican mayoritariamente. Diría yo que al revés, se aplican bastante minoritariamente. Por otro lado, estas pautas son de tipo general, entonces garantizan una accesibilidad a grosso modo. Pero luego hay problemas específicos que requieren técnicas que se aplican no por el diseñador sino por el navegador que utiliza la persona. Por ejemplo, hemos trabajado bastante con personas con baja visión. Hay mucha tecnología desarrollada para las personas ciegas, pero las personas con baja visión no pueden usar en general esa tecnología. Y entonces necesitan navegadores específicos para sus necesidades. En definitiva, hay un trabajo enorme que hacer todavía. Se han hecho muchas cosas, pero hay mucho trabajo que hacer para necesidades específicas. Julio, hay mucho prejuicio en lo que respecta a trabajar con personas con discapacidad. Háblanos un poco de esto, de su día a día. Los prejuicios vienen de que, en realidad, conocemos a muy pocas personas con discapacidad. A veces las vemos por la calle, pero no tenemos relación, no hay una interacción. Y entonces, en muchos casos, huimos. Cuando una persona empieza a tener relaciones con una persona con discapacidad, se da cuenta de que es una persona normal y corriente, con sus limitaciones. Y, en general, en nuestro caso, han participado en nuestros proyectos como usuarios, evaluadores de los resultados. Y la colaboración siempre ha sido estupenda. Son personas, claro, muy interesadas en que la tecnología se desarrolle y conocen muy bien sus problemas. Por lo tanto, son buenos críticos de los resultados de las cosas que hacemos. Y siempre, además, con muy buena voluntad. Lo que necesitamos para romper los prejuicios es tener relaciones normales con las personas con discapacidad. No tener miedo a meter la pata. Las personas con discapacidad están acostumbradas a que la gente, en muchos casos, les trate de una manera paternalista, si es que les tratan. Bueno, ese es el mayor problema. Tenemos que evitar ser paternalistas. Por lo demás, la relación tiene que ser natural. Y nos encontramos con que colaborar con personas con discapacidad es un mundo interesantísimo. Y sería recomendable para todas las personas que trabajan en el diseño de interfaces alguna vez haber trabajado en desarrollar sistemas de interacción o interfaces para personas con discapacidad, porque se aprende mucho de cuáles son las verdaderas necesidades de los usuarios. De hecho, en el área de interacción persona-computador para personas con discapacidad, es un área floreciente, se está trabajando mucho. Pero el mayor problema que tiene es que, a veces, los diseños se hacen sin contar con un estudio de las necesidades de los usuarios. Son necesidades imaginadas. Entonces, nos encontramos con que se hacen productos tecnológicamente magníficos, pero que luego los usuarios no los usan o no tienen interés en ellos porque no resuelven sus necesidades. Esto solo se puede evitar si desde el primer momento se colabora con personas con discapacidad y se estudia la validez y la viabilidad de estos proyectos para sus necesidades. En este caso, los resultados sí que son interesantes. Antes comentabas que queda mucho trabajo por hacer. ¿A qué retos concretos se enfrenta la accesibilidad en la informática? En este momento, yo creo que la visión general de accesibilidad a la web está bastante avanzada. Hay que ir profundizando en necesidades específicas de personas con discapacidades específicas. Hay mucho interés en la integración directa cerebro-computador. Se ha gastado mucho dinero. Yo creo que en el futuro se pueden hacer cosas interesantes. Hasta ahora se han trabajado con métodos no invasivos. Es decir, la información se conseguía con un casco puesto sobre la cabeza y con las señales que se podían detectar desde ese casco. Esto tiene un límite. No se consigue muchísima información. Entonces, están consiguiendo resultados muy buenos con métodos invasivos, sobre todo en Estados Unidos. Introducen sensores dentro del cerebro y ahí sí que hay una información que puede ser muy útil para comunicarse. Pensemos en personas que están absolutamente inmovilizadas y que su única forma de comunicación podría ser generar órdenes a través de estos pensamientos. Entonces, es un paso que hay que dar, pero el paso este más que en informática tiene que ver con materiales que sean biocompatibles. El problema en este momento es que los sensores que se introducen en el cerebro pues tienen una duración limitada y habría que estar reponiéndolos quizá cada año o algo así y esto es muy problemático. Pero en el futuro este puede ser un área de interés. En el área de la robótica se está trabajando en exoesqueletos avanzadísimos, muy interesantes, y estamos viendo niños y personas mayores que tenían muy limitados movimientos o ningún movimiento porque tenían, por ejemplo, secciones nodulares. O sea, sí que pueden recuperar un movimiento, digamos, asistido por el exoesqueleto. Julio, comentabas antes la posibilidad de que se llegue a una comunicación a través del pensamiento. ¿Crees que se podría llegar a desarrollar relaciones afectivas entre personas y máquinas? En concreto, estamos hablando de la computación afectiva, ¿no? Cuando he dicho comunicación a través del pensamiento, igual no era el término adecuado porque en realidad, digamos, lo que se toman son señales del cerebro que se producen cuando uno realiza alguna actividad. Puede ser actividad de cálculo, uno puede estar calculando y entonces en el cerebro se generan una serie de señales eléctricas que son las que se captan, o puede ser el movimiento o el deseo, la intención de hacer un movimiento que genera una serie de señales en el cerebro y estas son las que se captan y a partir de ahí se decodifican y se traducen o bien a órdenes para controlar una serie de ruedas o bien a comunicación con un ordenador o lo que sea. Pero en sí el pensamiento, es decir, la información abstracta que transmite nuestro pensamiento no es accesible y espero que no lo sea nunca, ¿eh? Ojalá. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero, entonces, la idea esta de que se desarrollen relaciones afectivas entre personas y máquinas, ya lo hemos visto en la ciencia ficción, sí que ahí tiene cierta posibilidad, no por la comunicación directa al cerebro ordenador, sino porque en este momento las personas tenemos mucha dependencia con la tecnología y la tecnología está desarrollada, pues también, como decía antes, con metodologías de interacción afectiva, pues pretende simular como que tiene cierto afecto, ¿no? Es decir, el ordenador trata de hacernos creer, porque así lo diseñamos, que tiene una relación con nosotros más suave, más afectiva, lo que tenían al principio, que eran órdenes secas y formación muy fría, ¿no? Esto lleva a que en un momento determinado uno pueda tener una relación con su máquina de un cierto afecto con su máquina, que es con la que más tiempo pasa, ¿no? Con su teléfono o su sistema operativo, y es lo que se ha visto en algunas películas de ciencia ficción. Pero yo creo que ese es un problema más a solucionar desde la sociología y la psicología que desde la tecnología. Vamos terminando ya. ¿Cómo ves la situación de la investigación informática en España? Yo creo que, por un lado, es una investigación muy avanzada. La informática es también un área amplísima de conocimiento y entonces pues existen avances enormes y grupos de investigación punteros en todas las áreas de la informática. Se están publicando artículos en revistas científicas y en congresos científicos de un nivel impresionante. Pero también es cierto que cada vez hay más dificultades para conseguir contratos con investigadores jóvenes, realización de tesis doctorales, becas, etc. Este es un mal general en este momento, pero en el área de la informática, además, dado que las condiciones de las becas y de los contratos no son buenos y que los informáticos, los estudiantes cuando acaban los estudios de informática tienen la posibilidad de acceder a puestos de trabajo bastante adecuados o buenos. Entonces, es difícil disponer de personas que investiguen. Y no nos engañemos, los investigadores, los que producen novedades, los que crean, son los investigadores jóvenes. Los mayores podemos dirigir, orientar, tener ideas generales, conseguir recursos, pero la verdadera investigación se realiza por las personas jóvenes y en muchos casos personas que están haciendo sus tesis doctorales. Si no cuidamos mucho este ámbito, y en este momento yo creo que es un ámbito bastante descuidado, nos encontraremos con que los grandes avances que se están haciendo en informática en este momento en España se pueden ver limitados en un futuro no muy lejano. Bueno, y terminamos ya. ¿Qué significa el premio para ti? Bueno, para mí evidentemente ha sido un honor. La verdad es que el hecho de que ya estando jubilado se reconozca la labor que he venido haciendo durante estos años, pues bueno, yo que pensaba que ya estaba, que se había olvidado todo esto, pues me ha sido de verdad impresionante. Y el hecho de haber recibido este premio para mí es un honor y para mí la comunidad de Interacción Persona-Ordenador significa que lo que hacemos también es informática, también está reconocido y además si trabajas para personas con discapacidad no es un área marginal, sino que tiene una importancia social. Es decir, ya en este momento la comunidad científica acepta que esta área es de gran importancia. Pues Julio Abascal, muchísimas gracias por acompañarnos en Blink y enhorabuena, enhorabuena por el premio y también por la labor que realizas, que es súper importante. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Un placer. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!